Gracias. Caramba, la verdad es que hay mucha energía en ese cuerpo. Gracias. Sí, porque sabemos que estuviste hasta prácticamente casi ahora grabando. Sí, bueno, realmente no he dormido absolutamente nada, ya que casi toda la madrugada estuvimos tratando de finalizar esta próxima producción. Ese tema tuve el honor de hacerlo con el maestro Wilfrido Vargas. Es una letra de Noris Núñez, una compositora dominicana. Este fue un proyecto más bien, idea del maestro Wilfrido y mía. Y de allí nació incluso la siguiente idea de que en este momento estemos haciendo para este próximo LP cinco merengues más. Y ahora seguirte escuchando aquí en el show de cada día. Por supuesto, del maestro Wilfrido Vargas, Derramando Sueños. Gracias. ¡Suscríbete al canal!